Con la finalidad de proporcionar un alimento caliente y de calidad a las familias más vulnerables, autoridades de Tecuanapa pusieron en marcha el comedor comunitario y el sistema de agua potable a través de paneles solares en la comunidad de Tejuruquito. Por su parte, la presidenta del DIF en Tecuanapa, Teodosia Luna Ponce, señaló que en la localidad de Tejuruquito se benefician alrededor de 80 familias por estas obras. Bueno, esta obra que se acaba de realizar es una obra de gran desarrollo para esta localidad. Es una de las localidades que ha estado muy abandonada. Pero bueno, gracias a la administración que encabeza mi esposo, el ingeniero René, ellos van a tener agua potable en sus hogares. Durante la inauguración, el alcalde de Tecuanapa, René Morales Leiva, dio a conocer a la población de Tejuruquito que estas acciones garantizará que todas las familias cuenten con el servicio de agua potable básico para el desarrollo de los ciudadanos. Estamos en una visita y una entrega de dos obras importantes en la comunidad de Tejuruquito. Un comedor comunitario y un sistema de bombeo, sistema panel controlado, fotosolar, sistema fotovoltaico, que hoy aquí mis amigos de Tejuruquito ya nos van a pagar el sistema de energía eléctrica. Y es una realidad, es un compromiso y que hoy se sienta contento la comunidad a abastecer agua. Posteriormente, el primer edil tecuanapanense, junto a su equipo de trabajo, inauguraron la pavimentación de la avenida principal y del atrio de la iglesia de la comunidad de Tepintepec. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.